cómo puedo activar el pago diario en spark driver hola mis amigos y bienvenido a este vídeo si quieres activar el pago diario en spark driver lo que tienes que hacer es una cosa vale lo que te recomiendo que hagas es básicamente hablarle a este número que te estoy enseñando ahora mismo en pantalla este número es de spark driver y con este número básicamente le vas a dar en el botón de llamar vale y con este número vas a poder contactar con spark driver spark driver básicamente te va a dar todo lo que vas a necesitar vale lo que tendrás que hacer básicamente es muy simple hablar con ellos y decirles que quieres un pago diario vas a proporcionar tu cuenta y tu mail y tu contraseña ellos van a acceder y te van a habilitar la función pago diario y esto es todo espero que este vídeo habrá ayudado dale like suscríbete al canal adiós